Como nos formamos, fue a partir de unos hijos de putas cuando éramos niños, hacia ruido, ¿no? Esto es, tributo a Enrique Ayala, haz ruido. ¡Oh, dale, dale, dale! Haz ruido, haz la primera vez más de los favoritos. Haz ruido, haz la primera vez más de los favoritos. Haz ruido. ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Haz ruido! ¡Viva! 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 ¡Eeeeh! ¡Que puta esperas! ¡Esto ya me envirá! ¡¡Envira!!! ¡Envira!!! ¡¡Mierda!! ¡Ahora!